Muy buenas chavales, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno gente, en este vídeo os voy a enseñar las nuevas mochilas que nos van a meter exclusivas en la tienda de Fortnite Battle Royale dentro de muy poco tiempo. Pero antes de nada quiero deciros que si conseguimos llegar en este vídeo a 2000 likes y todo el mundo se suscribe al canal, le voy a regalar una tarjeta de 10 dólares, una tarjeta de 1000 pavos a un suscriptor que deje un like en este vídeo, se suscriba a mi canal y active la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, comparta el canal y ponga un comentario positivo. Así que gente, dicho esto, ¿a qué esperáis? Dejar un like en este vídeo y suscribiros para poder ganar estos 1000 pavos gratis en Fortnite. Ahora sí que sí, dicho esto, vamos a comenzar con la filtración de las nuevas mochilas y picos que nos van a meter próximamente en Fortnite Battle Royale en la tienda. Muy bien gente, estaréis viendo una imagen por pantalla en la cual hay 3 mochilas o mejor dicho 4 mochilas si no me equivoco que son nuevas, son exclusivas que se han filtrado en los archivos del juego y que estas mochilas van a venir con skins que son de la tienda. Ya que chicos, la primera es mochila que es la capa, la segunda mochila que es el unicornio, la tercera mochila que es la que tenemos en el pase de batalla gratis y luego el escudo que también es del pase de batalla ya están dentro del juego. Pero chicos, la mochila que es un pingüino, la mochila que es una capa de piel, el escudo que es negro, dorado y la mochila azul que es una aleta de tiburón son mochilas exclusivas que están en los archivos del juego y que las van a meter dentro de muy poco tiempo junto a sus skins que las subí ayer en el canal, las van a meter dentro de poco en Fortnite Battle Royale. Así que chicos, la mochila esta de la aleta de tiburón pertenece a la skin que enseñé ayer que es con un traje de tiburón, si no habéis visto ese vídeo recomiendo que lo veáis, lo subí justamente ayer, son 4 skins filtradas de los archivos del juego y luego tenemos chicos el escudo de abajo que es dorado y negro que está muy guapo, sinceramente a mi opinión es el mejor escudo que van a meter en el juego ya que el de dama roja está muy chulo, el del escudero negro también está muy chulo. Pero este escudo me encanta, es super guapo y lo más posible es que la parte dorada brille dentro del juego. Y luego chicos tenemos la capa esta de piel, la cual si no me equivoco será la capa del vikingo, la skin que enseñé en el vídeo de ayer que también le van a meter en la tienda. Luego chicos tendremos por pantalla una imagen en la cual se ven los picos que están mejor dicho en los archivos del juego y que la van a meter próximamente en Fortnite. El primer pico que es de hielo es el pico que se consigue cuando tenemos la skin de nivel 100 que es la skin de Ragnarok, cuando la desbloqueamos hay una serie de desafíos y nos van a dar este pico. El pico de al lado está en la tienda, bueno hoy no está en la tienda, lo metieron ayer en la tienda, es un pico que está bastante guapo sinceramente y tiene como una especie de diamantitos alrededor del pico, es algo extraño. Luego tenemos el pico del globo que ya está en el juego, los picos de abajo si que no están en el juego todavía que son dos picos naranjas que no sabría decir de que conjunto puede ser, así que a lo mejor están ahí porque si no, picos normales que no son, que no pertenecen de momento a ninguna skin, a lo mejor en un futuro si que pertenecen a una skin. Luego tenemos otro pico que es como una bandera con un águila que es verde y roja que este pico pertenece a las skins de luchadores que os enseñé en el vídeo de ayer. Luego tenemos abajo tres picos los cuales uno está en el pase de batalla, luego el pico rosa es el desafío de la primera skin del pase y luego tenemos un hacha vikinga que sería básicamente el pico que pertenece a la skin del vikingo tan chulo que os enseñé en el vídeo de ayer. Poco más que decir gente, espero que os haya gustado un montón este vídeo, dejar un pedazo de like, suscribiros si no lo estáis porque en el canal subo varias filtraciones las cuales casi siempre acaban saliendo en Fortnite y ya veréis que estos picos y estas mochilas y las skins que enseñé ayer van a salir en Fortnite Battle Royale dentro de muy poco tiempo. Ahora sí que sí, me despido gente, un saludo, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.